Bailemos con el nazo, bailemos con el tucatucatucatucanazo Bailemos con el tucatucatucatucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tucatucatucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tucatucanazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado En tu carazón, en tu carazón, a todo el mundo este baile de tucatucanazo Y ahora todos dicen azar Bailemos con el tucatucatucatucanazo Bailemos con el tucatucatucanazo 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 Bravo, bravo, cho, no hay nadie que pueda igualar Y la chonera se mueve, no hay mejor que la chonera Para más que la chonera Y la chonera se mueve, a limón que le toque Y la baila de todo, no me mantiene su sorteo Y mi bailemos con el tucatucanazo Y mi papá, mi mamá también Contaré una historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Sus amigas dicen no saben qué hacer con ella Cuando va a los bailes se olvidan que están con ella Cuando va a los bailes se olvidan que están con ella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego luego busca bailador Y la Chona luego luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, no hay mejor que la Chona Para no quebrar Y la Chona se mueve, hay tromón que le toque Ella baila de todo, no cambies de su trote Y la Chona se mueve, hay tromón que le toque También故jan que le toque Y la chona Y la Helenом La Chona se mueve, y la chona Y la chona se mueve, no hay mejor que la chona Para la quebradita, para la quebradita Y la chona se mueve, al mismo que le toque Ella baila de todo, lo que aprende su toque